¿Cuál es la especie hermana o el pariente más cercano de su especie? Especimenen que se usa como modelo original o primario para la designación de la especie. ¿Cuál fue el nombre original asignado a la especie? ¿Dónde fue colectado? ¿Dónde está ahora ese horotipo? ¿Distribución geográfica? ¿Cuál es el horotipo? 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 ¿Cuál es un horotipo? ¿Cuál es el horotipo? Ha WooH prophets.